que puede ser incluso un interés, como dicen algunos tratadistas hoy día sobre este tema, un interés basado en el amor o interés en la solidaridad. Entonces, estos intereses se manifiestan en todos estos niveles, se manifiestan a nivel individual y se manifiestan también a nivel de la familia, como cuerpo. En una época figuraba esto, por ejemplo, la ley de adopción se hablaba de que se podía incorporar un hijo adoptivo a una familia que ya tenía hijos naturales, siempre y cuando no se perjudicara el interés familiar. Eso salió, es decir, ya prácticamente del interés familiar se habla muy poco, pero yo creo que es un tema que no hay que dejarlo de lado de ninguna manera, porque condiciona la individualidad de todos quienes están en ese cuerpo. Puedo decir, así como en la sociedad existe un lazo entre los distintos conciudadanos, también lo existe en la familia, entre quienes integran la familia, y que están unidos por ese interés. Cuando hay un interés en una sociedad, se habla del afecto de la sociedad y del interés social, en la familia también existe ese interés. Y eso no es un dato que no es menor dentro de esto que estamos viendo. Dentro de los fines de la familia tenemos que considerar también esa evolución y tenemos que considerar cómo evolucionaron hacia fines altruistas, como decía, el interés del menor en primer lugar, pero también el interés de aquellos que se encuentran en situación de adoptabilidad, fundamentalmente, de aquellos que, por encontrarse abandonados, necesitan en ese momento de la solidaridad del cuerpo social. No siempre han sido altruistas los pensamientos respecto de la adopción. Vuelvo a repetir el caso, por ejemplo, de lo que pasaba en Roma, y puedo decir también que en algunos casos lo que había era una necesidad de compañía, una necesidad de contar con alguien que económicamente pudiera colaborar, de alguien que alegrara la vejez, son todos pensamientos que también surgieron y acompañaron la adopción en un momento con rango prioritario. Yo diría que posteriormente fueron quedando de lado como motores principales de la adopción, pero no quedaron de lado, todavía existen, aunque sean impuestos los fines más elevados que son los de acompañar a alguien en su crecimiento, los de culturizar a una persona, dar la posibilidad de acceso a ciertos bienes de la vida a los cuales no tendría acceso si no hubiera sido con la ayuda de las personas que la adoptan. Y teniendo en cuenta estos fines que persigue la adopción, creo que tenemos que conceptualizar a la adopción como un valor, es decir, como algo a lo cual debe tenérselo por bueno para el ser humano, por bueno para la sociedad. Una institución que realmente le reporta toda una serie de beneficios en el sentido de evitar el abandono social de estos niños y en el sentido de incorporarlos. Desgraciadamente, los problemas, como les decía, que existieron en alguna época, todavía existen. Si uno analiza y lee, por ejemplo, la obra de los hermanos Mazot, ya no en Río y León, Mazot, ellos hablan y parece que muchos de los problemas que nos traen sobre la adopción son temas que hoy día siguen existiendo, siguen subsistiendo y quizá con más intensidad todavía que antes. Él nos habla de esa posibilidad de incorporar a alguien a una familia, pero también nos habla de esa situación que se crea cuando alguien entrega a un hijo y cuando eventualmente vuelve para reclamarlo. Es decir, esto es, yo creo que el nudo, el problema más serio que existe dentro del Instituto de la Adopción. Bueno, es mucho lo que se ha escrito y lo que se alega socialmente también en favor y en contra de la adopción. Yo creo que hay un tema que es cardinal en todo esto, que es el tema de cómo se trate la maternidad. Porque a veces ocurre que existen situaciones donde la madre realmente debe entregar a su hijo por una cuestión de pobreza o a veces hay situaciones en las cuales una madre no se siente capacitada o no quiere asumir la maternidad. Y cuando hablo de la madre también tengo que ver desde mi padre, desde mi padre yo creo que es un lugar muy importante dentro de esta situación que genera la adopción. Bueno, estábamos hablando entonces de la situación que se produce con la familia biológica y la familia adoptiva. Y estamos hablando también de una irrupción del Estado dentro de esta situación y dentro de esta relación, que en una época quizá era demasiado privada y en una época demasiado dependía de la voluntad de las personas sin injerencias de ninguna autoridad de control. Es decir, siempre se trató de que esto se fuera incorporando. El Estado aparece como otro de los sujetos con interés en esta situación. Pero yo creo que también en eso a veces existen exageraciones y lo que el Estado en algún momento determinaba que estuviera ausente, hoy está, en mi opinión, un poco sobreactuando. Sobreactuando porque creo que algo como es el destino de un hijo tiene que tener como protagonista principal a la madre y al padre, obviamente. Un fallo reciente de la Corte Interamericana, Fornerón, pone muy claramente en el tapete la situación del padre desposeído de su hijo, por el padre al cual le han brilado su hijo, pero particularmente con una actuación lamentable por parte de la madre y donde se resaltan sus derechos, lamentablemente también con un imposible resarcimiento, salvo en el aspecto económico, porque en el aspecto humano es imposible, creo que son 11 años, de haber estado apartado de su hija, de su pequeña hija, que pueda volver a retomar contacto con ella. Y si lo toma, ese contacto va a ser un contacto donde perdió lo mejor de la vida de su hijo. El Estado hoy interviene fundamentalmente, y esto también lo vemos, he hablado con el doctor Córdoba, me hacía conocer, es que a veces pegamos un salto y vamos directamente de lo que fue la legislación antigua a el proyecto de reforma del código. Y efectivamente es así, nosotros vemos esto como una anticipación de una solución posible. Yo particularmente creo que el proyecto tiene en materia de familia serias deficiencias y me felicitaría de que no saliera como está proyectado, por lo menos en este momento. Es decir, creo que tiene que modificarse en muchos aspectos y particularmente uno de ellos es el de la adopción. Y digo por qué y explico, porque muchos me dirán o les extrañará esto. Es decir, yo creo que el registro de adoptantes, y conozco bien cómo funciona este registro, no puede constituirse prácticamente en árbitro único de las adopciones. Creo que hay una deuda social primera que hay que satisfacer, y es la deuda social que existe con las madres. Estoy de alguna manera un poco cansado de escuchar el argumento de las madres pobres, que son exporiadas por los ricos y que toman a sus hijos, y que se ven obligados de alguna manera incluso a entregarlos a veces a cambio de dinero, y por eso quienes los obtienen son mercaderes, mercantilizan a los hijos. Y si es cierto que todo esto ocurre en alguna medida y en algunas situaciones, no creo que se pueda poner como la situación común y usual. Es decir, hay una falla enorme del Estado, porque el Estado, en vez de preocuparse tanto por el registro, quizá tendría que preocuparse más porque no haya madres que tienen que entregar a sus hijos. Es decir, en la adopción, nosotros en las distintas definiciones, no la voy a repetir porque me parecen un poco tediosas, fundamentalmente, cuánto a ver si es un contrato, si es una institución. Es una institución, no hay duda, creo que a esta altura de la vida jurídica nadie lo pone en duda. Pero se menciona la situación en que la madre no puede llevar adelante al hijo. Y acá hay una contradicción enorme. Es decir, si la madre no puede llevar adelante al hijo y se va obligada a entregarle en adopciones, hay algo que está fallando, hay algo muy importante que está fallando, que es el hecho de posibilitarle a esa madre como un derecho humano esencial que pueda llevar adelante esa maternidad con su hijo. Cuando hablo de maternidad, no quiero hablar de maternidad, paternidad, pero ustedes me entienden, saben que cuando hablo de maternidad estoy hablando también de paternidad, fundamentalmente porque también hoy, a partir de estos reconocimientos, como dice el Fallo Fornerón, o de esta bendición que es el ADN, no solamente bendición para conocer y para poder reconocer la identidad de las personas, sino fundamentalmente también porque permite que aquel viejo argumento de que la madre o la mujer era la única víctima con relación al tema de los hijos abandonados, porque un padre los abandonaba y no. Bueno, hoy el padre puede ser perfectamente reconocido y puede ser perfectamente ubicado. Es decir, que la responsabilidad de los hijos ya no es solamente de la madre, sino que se ha trasladado a los progenitores, ambos. Y en este sentido, creo que es muy importante que cuando nos retiramos al tema de la adopción, tengamos en cuenta el tema de la posibilidad de que sean ambos padres o ambos progenitores los que sean responsables por el hijo y a los que se les facilite la posibilidad de llevar adelante esa afiliación. Y en cambio de eso, bueno, se hace este discurso y se ataca justamente a aquellos que por ahí en forma particular consiguen que les entreguen un hijo en guarda. Y la guarda aparece hoy como un delito, algo así como tener dólares más o menos. Por eso, la guarda hoy aparece como un delito social. Es decir, la guarda obtenida si no es a través de un juez. Y muchas veces la circunstancia de la vida y particularmente en zonas del interior y particularmente en medios a veces humildes, se arregla de otra forma. Es decir, no se arregla por una entrega de dinero ni se arregla. Se arregla simplemente por una cuestión de vecindad, por una cuestión de afecto, por una cuestión de alguien que se ocupa más de una persona por ver a que sus padres atraerían dificultades. Más ante la carencia de ayuda por parte del Estado. Entonces, una cosa que creo que hay que distinguir muy bien en todo esto es el derecho natural que tiene la madre a decidir de alguna manera cuál es la situación en que su hijo va a quedar en el mundo. Es decir, yo distingo por eso. La madre que no tiene vocación por la maternidad es la que normalmente no merece una protección especial del derecho porque evidentemente hay una suerte de confesión paladina de su parte de que no le interesa esa maternidad, de que no le interese ese hijo al cual en adopción. Y ahí me parece muy bien que el Estado intervenga y que el Estado intervenga de la mejor forma. Pero cuando se trata de imposibilidad de la madre y lo tiene que dejar por una cuestión de falta de medios o de carencia de medios, creo que en ese caso el Estado tiene que permitir que esa voluntad de la madre tenga un poco más de juego. Porque fíjense ustedes que el único bien que tiene, lo único que en ese momento, el bien más preciado quizá que tiene en ese momento, que es su hijo, ella prácticamente no puede disponerlo, lo tiene que entregar a quien el Estado le dice que lo entregue, careciendo de toda autonomía con respecto a esa situación. Esto es algo que me parece que no se advierte demasiado cuando se habla y se hace hincapié en esto del comercio de los niños. El comercio de los niños es una cosa ignominiosa y es una cosa que hay que combatirla y combatirla en serio, no como se combate o se dice que se combate a la trata, que es otra cosa ignominiosa y que también atenta contra la familia y atenta contra los niños muchas veces. Pero, bueno, todo se queda a veces en expresiones de deseo. En materia de adopción, lo fundamental es la ayuda, y esto ya lo recalcaban juristas, como el vuelvo a los hermanos Masó, en su tiempo y se ha detallado la necesidad de la madre de poder aspirar a retener a su hijo, y si no, esas vueltas donde la madre entrega al hijo y después vuelve sobre eso. Es decir, acá lo que tiene que hacerse es tratar de conseguir que se acoplen esfuerzos y que se acoplen voluntades para llevar adelante a ese chico. Entonces, si nosotros le estamos imponiendo a una madre una persona totalmente desconocida, que de alguna manera es la que va a recibir ese hijo contra la voluntad de ella, estamos generando un antagonismo. Estos antagonismos, socialmente, generan frustraciones, en definitiva hostilidades, y generan una sociedad desarmónica. Acá, en Armónica, lo que tiene que existir es una colaboración. Y el Estado tiene que facilitar esa colaboración y no ponerse como árbitro de esa situación. Yo tengo cerca y muchas veces he escuchado estos alegatos con relación a la venta de niños y la necesidad entonces de que el Estado intervenga con el registro. Pero lo que veo es que se desconoce totalmente a la madre. Es decir, acá no estamos hablando de grandes intereses. Los intereses grandes pueden estar en la trata. No están en esto de la adopción donde se trata a veces de proteger tanto al niño que se olvida de ciertas cosas que son esenciales para él, como son, por ejemplo, los primeros meses de vida. Es decir, al chico arrancándolo de la madre y dejándolo, de alguna manera, en una suerte de estado de hibernación, hasta tanto se decide quién va a ser aquel que lo va a recibir como activo o en guarda, ese chico está sufriendo enormemente esos primeros instantes de su vida donde quizás se determine el resto de su personalidad para siempre. Es decir, esto lo deja muy marcado. La identidad se va construyendo. La identidad no es solamente esa identidad de origen, que es la que en este momento está muy cuidada. Hay que también, y en el caso de la adopción sobre todo, ver la identidad que se va haciendo con el transcurso de esa vida en la sociedad. Es decir, la identidad no como foto, sino como película. La identidad dinámica. Y en esto, entonces, es muy importante poder asegurar ese tránsito de la madre a quien lo vaya a tener al chico que es en adopción, o en guarda, pero sin que haya demasiadas interrupciones. Yo a veces, y en este tema es particularmente interesante, ver cómo hay personas bien intencionadas que a veces tratan de actuar como hogares de tránsito, como hogares intermedios, y al chico en realidad eso no le hace bien. El chico es tratado como un paquete, es llevado de una casa a otra, es arrancado de un afecto, cuando empieza a vincularse con un afecto lo desvinculan. Es decir, todos estos temas son temas que hoy se están mecanizando un poco a través de este instrumento que es el registro. Se trata de, lo que se trata de hacer es acelerar el tránsito y se trata de decir que los juicios sean más expeditivos, más rápidos. Pero una de las cosas que yo veo también, que no me parece que tendría que ser tan así, es, por ejemplo, la recurrencia a la familia extensa. A veces cuando una persona decide desprenderse del hijo, no es porque los familiares hayan pedido, dirá, yo te ayudo, yo te ayudo, sino porque se encuentra sola y nadie le da una ayuda. Entonces, a veces esa recurrencia y ese estudio y todo ese transcurrir de la familia extensa, lo único que logra es simplemente alejar las posibilidades del chico de una ubicación en una familia que lo tome desde el momento y que incluso hasta mantenga un contacto con su madre en el sentido que la madre se va a sentir satisfecha de que su hijo va a estar bien, de que su hijo va a tener un futuro promisorio, que no lo va a tener con ella. Entonces, esto me parece que es algo que tenemos que tenerlo muy en cuenta porque, vuelvo a repetir, yo creo que el registro de adoptantes es un instrumento útil, es un instrumento muy útil, pero no lo sacralicemos, no lo pongamos como algo que es una suerte de gurú o el lugar al cual hay que recurrir para que dé todas las soluciones en problemas tan humanos como este. Creo que tenemos que tener en cuenta muchas circunstancias y no solamente partir de una presunción de que todo lo que no se hace a través del registro es venta o es mercantilización del chico. Estas situaciones, hay cosas que yo no entiendo a veces realmente y por qué existen de esa forma. Cuando se habla de los abortos y se dice que los abortos y los pueden hacer las mujeres ricas y las mujeres pobres, en cambio se los privan y se las criminaliza, yo digo, ¿por qué no se criminaliza a todos los que hacen abortos? Es decir, acá no es cuestión de, más allá de si también no está mal criminalizado, es otra cosa distinta. Pero yo lo que digo, ¿por qué en ese caso no se toman precauciones respecto de todos? El Estado mismo está diciendo que hay una injusticia porque esto se persigue en este ámbito o los ladrones de gallinas se persiguen en este ámbito y no en el otro, bueno, el Estado tiene que suplir esa situación y ir a los pocos, digamos, delictivos que son más determinantes a veces precisamente por ese poder y no buscar soluciones o salidas que ya lamentablemente creo que se están recurriendo en muchos aspectos. También con el tema de la liberalización de la droga, pasa algo similar y algo así pasa con la opción. ¿Y por qué me refiero a esto en la droga? Porque quienes consumen droga fundamentalmente son los niveles más bajos, los niveles más altos lo hacen de una forma controlada o con cierta posibilidad de ejercer una voluntad. En los sectores bajos se va la droga sin ninguna posibilidad de ejercitar una voluntad porque es algo que lo tienen ahí al alcance de la mano y es una evasión que se le da en ese momento. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es dar auxilio a estos sectores para que estos sectores... Gracias.